Música Sumas, punchado, tucuypa, guarmi, tonocoté, sea mujer tonocoté Yo creo que esta identidad la heredo desde el vientre de mi madre Cuando yo tengo uso de razón me doy cuenta que mi madre y en sí toda mi familia, mis hermanos mayores ya estaban con la causa defendiendo a los pueblos originarios y en sí a mi comunidad que ha sido muchas veces golpeada por los avatares de los grandes capitalistas Música Lo que más nos preocupa a nosotros es la tabla indiscriminada de los bosques y la mala utilización de la biodiversidad de los territorios que a nosotros nos afecta que es lo principal porque nosotros vivimos en nuestro territorio y dependemos de toda la biodiversidad que existe en él Considero que lo principal es concientizar sobre el cuidado de la naturaleza, de la biodiversidad, los recursos naturales porque de eso depende el futuro de nuestras próximas generaciones Tampoco tenemos que ser egoístas y cuidar para que no siga el calentamiento global y no haya desorden del clima como le decimos nosotros que estamos sufriendo actualmente Tiene que ser una concientización intercultural o sea entre todas las culturas entendernos entre todos y saber que eso, de eso depende nuestro futuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!